Empezará el trabajo, el gobierno de la COP y los distintos temas que plantea la central agrovivencia, siendo abiertos y esperando que los derechos y los servicios del equipo técnico y jurídico terminan contados rápidamente para tener las demandas de nuestra central agrovivencia. El 17º Congreso de la Central Agrovivencia ha ido encomendando tarotas. Compañero Presidente, creemos y coincidimos de que deban estar abiertas todas las puertas de los ministerios, viceministerios, direcciones, para atender las demandas de los trabajadores. Ya podemos entablar seguramente las discusiones prioritarias que tiene seguramente la central agrovivencia, como es el pliego único y el incremento de esa ley.